¿Cómo está mi reina? ¿Cómo le fue de festejo el Día del Padre? ¿Cómo le fue de festejo? ¿Hizo algo especial para el Señor? ¿Se fueron a comer? ¿Cómo lo festejó? Hay mujeres que están ahí como muy apuntadas, no, y leí yo varias cosas en el Facebook, ¿no? De que para esa madre que es muy padre, a ver, a ver, a ver, no hay que ponernos milagritos que no nos tocan. Fuimos unas madres muy productivas, unas madres que sacamos adelante a nuestros hijos, pero no podemos usurpar un papel que no nos corresponde. Nuestros hijos se van a quedar con ese hoyo, sí, porque no estuvo el papá presente, sí, pero nosotros no lo podemos llenar, ¿no? Esa parte en donde nosotros nos acomodamos de que yo soy una madre muy padre. No, no, no. Tú eres una madre muy proveedora, una madre muy luchona, una madre con una responsabilidad enorme, una madre que no se le atora nada, pero no puede ser padre y madre, ¿eh? O sea, para que ni nos anotemos con eso, ni nos estemos poniendo milagritos que no nos corresponden, ¿eh? Porque la verdad no nos corresponden, la verdad sea dicha. Hoy vamos a platicar, durante esta semana, vamos a hablar de algo que se llama fracaso. Y hay diferentes maneras de abordar el fracaso, desde, vamos a ver qué es el fracaso escolar, ¿no? A mí no me gusta la palabra fracaso. Créame que es algo que la verdad no me gusta, porque yo no creo que exista el fracaso. La realidad es que no creo que exista el fracaso. ¿Cómo? Y cuando no lo hacemos, yo creo que todo en la vida es retroinformación. Si nosotros no conseguimos aquello que anhelábamos, es porque tomamos el camino equivocado y errores cometemos, todos porque somos seres humanos. Pero fracaso, cuando yo lo vivo como fracaso, imagínese usted, por ejemplo, me casé y no la hice. Y entonces digo, es que fracasé. No, 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 elegí mal, ¿sí? Las cosas no resultaron, pero fracaso, fracaso es algo que se vive, aunque su definición es caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Según la Real Academia Española, este, el concepto de fracaso, esa es su definición, ¿no? Pero dentro de esta definición tenemos que subrayar la existencia de clases muy específicas de. Por eso yo prefiero, aunque el tema se llame el miedo al fracaso y el fracaso en sí, vamos a hacer una reencuadre con respecto a cómo vivimos el fracaso, ¿sí? Y si nosotros lo vivimos desde la definición literal, caída estrepitosa de algo o ruina, pues entonces, por supuesto, nos vamos a vivir arruinados, ¿verdad? Pero si lo vemos como una retroalimentación de la vida, entonces la vamos a vivir de una manera diferente. Entonces, de esto vamos a platicar esta semana en su programa Dentro de Ti. ¿Por dónde quiere que empecemos? Por el fracaso escolar, ese que a veces vemos a nuestros hijos y sobre todo ahorita que estamos terminando ciclo escolar y que los chicos están en exámenes finales y que muchos ya salieron de la escuela, muchos están por salir, no sacó las calificaciones que podría, no tanto que podría, que a nosotros nos hubiera gustado que sacaran. Entonces le llamamos fracaso escolar, ¿no? A ver, si desde chiquitos vamos a empezar a etiquetarlos con el asunto del fracaso, pues por supuesto que el pequeño lo va a vivir igual, ¿no? Hay que primero observar en qué materia son en donde le fue más mal a mi hijo, porque probablemente no sea su talento, ¿sí? El hecho de que no le vaya bien en mate no significa que fracasó en la escuela, significa que reprobó mate y que probablemente su talento no sea tener una inteligencia numérica, pero a lo mejor le fue súper bien en deportes. Y entonces estamos hablando que su inteligencia motriz es la que sobresale. Cuando nuestros hijos tienen malas notas, tendremos que ver cuáles son las áreas en las que tuvieron malas notas, ¿sí? Y dependiendo de esa área, entonces nosotros vamos a empezar a fortalecerla sabiendo que va a llegar hasta cierto lugar. Por ejemplo, ¿a poco usted es buenísima, buenísima, buenísima para todo? Para mate, para geografía, para español, para... ¿A poco usted es así como buenísima, buenísima? Probablemente no sea buenísima. Hay habilidades, tenemos, todos tenemos ciertas habilidades y ciertas aptitudes. De esto les sigo platicando, regresando de este corte. Regresamos a su programa Dentro de Ti y estamos hablando sobre este fracaso. Bueno, quiero venderle la idea de, sobre todo, si usted ahorita está recibiendo calificaciones de su pequeño o de su hijo adolescente de la prepa, que, y que aparte le fue mal, que lo vea de una manera diferente, que no lo vea como que fracasó en la escuela, como que tuvo un fracaso escolar. Mire, si usted le pone el título de fracaso sin considerar muchas cosas necesarias, que ahorita le voy a decir cuáles, para ver qué es lo que está pasando con el chico, entonces lo está etiquetando desde ahorita y el chico no tiene salida. Y lo dejamos totalmente desprotegido, ¿sí? Algo importante es decirle, eh, nada es fracaso, todo es retroinformación. Y tenemos que considerar varios aspectos para ver por qué al chico le está yendo mal en la escuela. Uno, es su talento, porque a lo mejor no es su talento. Mire, le voy a decir, mi talento no es la cocina. Y yo me acuerdo que en secundaria teníamos clases de cocina y de repostería y hacíamos, ya sabe, estas florecitas como dulces que se hacían con una pasta, no me pregunte cuál porque, por supuesto, la troné. Este, mi talento no es la cocina. No es la cocina, me queda clarísimo, ¿no? Yo en un abrir y cerrar de latas hacía de comer, o sea, prontito. Que he aprendido ahora por la necesidad y solo lo que a mí me gusta es otra cosa. Pero, bueno, como en la escuela nos evalúan en global, pues eso, por supuesto, que bajaba el promedio, ¿no? Si no es el talento, hay otras cosas que son su talento, ¿sí? Y el hecho de que haya sacado, no sé, tronado una materia o dos materias, pues no significa que su chico es un fracasado. Lo primero que tenemos que ver es, ¿es mi talento, es el talento de mi hijo o no? ¿Qué le está pasando a este chico con respecto a él? Nunca ha sido talentoso para las matemáticas. Bien, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos reforzar esa parte y decirle, mira, hijo, con que pases? ¿No? No quiero cien, con que pases. Pero vamos a suponer que sí le iba muy bien y de pronto empezó a tener balas calificaciones. Ah, algo está sucediendo ahí. ¿Qué está pasando primero en casa? ¿No? ¿Qué sucede con papá y con mamá? ¿Qué sucede con los hermanos? ¿Qué está sucediendo con él y con sus amigos? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué le está pasando a él? Porque también esto puede ser como una señal de que hay algo que no está funcionando bien. No es que de pronto le gustaban las mate y no. Y esto puede ser, no pensemos únicamente en la tragedia. Esto puede ser porque, fíjese, todo el tiempo su hijo tuvo muy buenas calificaciones en matemáticas. Puta, le iba súper bien. Pero de pronto, el año pasado dijeron que en el próximo ciclo escolar habían pensado entrar a competir interescolar. Y en ese momento, su hijo empieza a tener bajas calificaciones. Ese siguiente ciclo escolar, mal el mate, mal el mate, mal el mate. Y usted va a decir, bueno, pero si era un chico que le iba súper bien en matemáticas. Sí, el asunto es que le va muy bien en matemáticas. Pero en el momento que le dicen que va a entrar a un concurso, una manera de defenderse es, él no puede decir, no quiero ir. No, porque cómo si eres nuestro gallo. Pero la manera de que no lo manden es empezando a bajar su rendimiento en matemáticas. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene de salvarse de que no lo manden. Y cuando él empieza a tener bajas calificaciones en matemáticas, está totalmente rescatado de entrar a esa competencia. ¿Sí? Porque muchos chicos, el asunto de competir los estresa muchísimo. No crea que lo hace de una manera consciente. Es como este mecanismo que tiene nuestro organismo de rescatarnos siempre. Es como las enfermedades, ¿no? Entonces, aquí esto también tenemos que ver. A ver, ¿qué fue lo que sucedió alrededor de mi hijo? No, bueno, pues es que estaba súper bien, pero en el momento que dijeron que este año iban a empezar a competir, él empezó a bajar. Ah, ya sé. Y decirle, hijo, no estás obligado a competir. A ti, tú eres bueno en mate porque siempre te han gustado las matemáticas. Pero no tienes que reprobar para no ir a competir. No, mamá, no es eso. Bueno, nomás yo te quiero decir que no pasa nada si no quieres ir a competir, ¿eh? Yo lo entendería y te apoyaría si tú no quisieras ir a competir. ¿Se fija? Y en muchas ocasiones esto puede hacer que el promedio del chico suba. Entonces, primero ver qué es lo que pasa en casa, después ver qué es lo que pasa en la escuela, con los amigos y con la situación específica del chico. ¿Por qué? Entonces, no puede ser un fracaso, sino simple y sencillamente algo que está como lastimando el desarrollo del chico, ¿no? Luego, hay que darnos cuenta que en la sociedad actual hay un estímulo permanente a la competitividad y esto genera que el fracaso se vea como un estigma. Entonces, si se trata de competir, fíjese bien, y mi hijo en esta competencia es el que pierde, va a generar un estigma. Nos guste o no, así haya sido siempre el de mejor promedio y ahorita le fue mal, va a generar un estigma. Yo recuerdo cuando hace bastante tiempo Hugo Sánchez se fue a un equipo de España, pero que en un mundial, no me pregunte cuál, un mundial en donde se lo prestan al equipo mexicano, Hugo falló un penal. Había ganado no sé cuántos pichichis, era un jugador, y créame que yo no sé nada de fútbol, pero a mí me llamó mucho la atención en ese entonces como un tipo que había tenido tanto éxito como en la final falla un penal y todo el estadio le gritaba, Hugo, tarugo, Hugo, tarugo, pero cuando sacó los pichichis, no, Hugo, pichichi, no, no hubo eso. Pero cuando falló, fíjese, a veces que injusto, no, a veces que injusto, es, tuvo muchísimos éxitos y en esto le falló y entonces por supuesto, ¿por qué? Porque nuestra sociedad está estimulando permanentemente la competitividad y esto genera que el fracaso se vea como un estigma. Entonces, los ganadores son encumbrados e idolatrados hasta que fallan, una vez, no necesitan más, ¿eh? Una vez, no tiene que fallar y fallar y fallar y fallar, con una vez que falle es más que suficiente. Y entonces pasa al grupo de los perdedores que son muy mal vistos y son obligados a pagar por sus fracasos. Entonces, esto, esto por supuesto que va a generar que todos nosotros, principalmente los chicos, no quieran fallar. ¿Por qué? Por la connotación que se les da al fracaso. Y tanto los, 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 muchos psicólogos dicen que la familia, la escuela y los medios de comunicación deberíamos de enseñar a los chicos a asumir sus derrotas y a digerir sus fracasos sin traumas. Y yo me pregunto, ¿y cómo los van a digerir si desde el término es difícil de tragar, no? ¿Cómo lo vamos a digerir si hasta nos cuesta trabajo tragar la palabra? Oye, ¿fracasaste? Y uno, ¿no? Simplemente erré el camino. Simplemente me equivoqué. Simplemente utilicé una estrategia que no era la adecuada. Pero fracaso, fracaso, no. Yo prefiero, y la invitación es a que usted en lugar de llamarle fracaso, le llame retroinformación. Vamos a corte y ahorita regresamos. Este, ¿pero qué sucede con los chicos de ya la licenciatura? Bueno, cuando está iniciando una carrera, alguno de sus chicos, sobre todo hay algunas, algunas profesiones que son menos fáciles que otras. Por ejemplo, todos los chicos que entran a medicina, los primeros tres semestres son muy difíciles para ellos. Muy difíciles. Y esto no significa que ellos no sepan o no sean para eso. Pero sí son muy difíciles. ¿Por qué? Porque la carga académica es tan grande que ellos no estaban acostumbrados. Es muchísimo de estudiar y memorizar. No es leer nomás. Entonces, pensemos en que no le gusta leer a mi hijo y mucho menos la memorizada, pero en medicina no hay de otra más que memorizar. ¿No? No podemos salir con que el páncreas está del otro lado o que la hormona del páncreas es otra cosa, ¿no? Es algo de memorizar. Entonces, los primeros tres semestres son muy duros, pero precisamente es si los pasan, lo demás se va como mantequilla, ¿sí? A lo mejor los primeros empezaron a tener calificaciones que, bueno, nunca en su vida habían tenido este tipo de calificaciones, haber reprobado una materia cualquier día. Y ahorita empieza a tener este, y eso es una sensación aquí de fracaso como muy personal. O sea, no puede ser, es algo que me encanta, pero me va bastante mal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mecatrónica, también es algo, uf, que los primeros tres semestres, pobres chavos, les va, de verdad, en cuestión de autoestima se sienten bastante mal. ¿Por qué? Porque antes eran los más picudos en su escuela en matemáticas y cuando llegan a esta carrera o robótica, no, bueno, se quieren morir porque empiezan a tener malas calificaciones. Pero después del tercer semestre, todo va bien. Pero, ¿qué pasa si pasa el tercer semestre y no sigue nada bien? A lo mejor es el momento de renunciar y a lo mejor es el momento de cambiar a otra carrera que tenga el mismo tronco común o algo que realmente nos guste. Cuando no se atreven a hacerlo por lo que vaya a decir el papá, por cómo le salgo con esta a mi papá, porque todo lo que han invertido mi papá, por eso va a tener un severo conflicto en los chicos. Porque entonces sí, entonces sí, es muy difícil para ellos no vivirlo como fracaso. Como les digo a mis papás, y a final de cuentas van a estar estudiando algo que no les gusta y no lo van a ejercer. ¿Por qué? Porque si no les gustó de entrada en la estudiada, mucho menos a la hora de la ejercida, ¿no? Entonces, aquí es como, fíjese la diferencia, aquí no vamos a ver si hay algo alrededor del niño, aquí va directamente con los papás. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los papás de este chico y cómo a veces esas expectativas pueden lastimar tanto a los chicos? Mire, algo que se ha observado dentro de la psicoterapia familiar, que bueno, yo siempre les hago mucho hincapié en que darles de todo y mucho llega a hacer daño. ¿Por qué? Porque nos genera una deuda como hijos, les genera una deuda a muchos de ellos. Y no se atreven a dejar, están como atrapados entre dos, ¿no? Es como, quiero pero no quiero, o quiero pero no puedo, o quiero pero no debo, ¿sí? Es como, sí, sí quiero seguir con la carrera, pero no puedo, ¿sí? No puedo seguir con la carrera, pero no quiero dejarla. No quiero seguir con la carrera, pero no, no, este, es algo que me genera mucha culpa porque, híjole, mis papás, todo lo que me dan, nunca me niegan nada, todo lo que han gastado en la universidad, para que yo me salga, ¿sí? Entonces, se pueden mantener ahí, pero no porque les guste, ¿sí? O también, también pasa que muchas veces los papás pueden ver que está mal, el chico se pone muy ansioso, o la chica muy ansiosa, y entonces, como no están dispuestos a tolerar el dolor o la frustración del hijo o de la hija, le dicen, hija o hijo, no te preocupes, salte. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Salte. Pero la sensación de haber fracasado no se las quita, aunque usted, papá, usted, mamá, les dé permiso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la metimos o lo metimos a esa escuela? ¿Por qué era el mejor, la mejor escuela? ¿Por qué era la mejor universidad? Y si yo no pude con la mejor universidad, entonces soy un loser, soy un fracasado. ¿Y por qué me metieron en esa mejor universidad? Porque querían que yo diera la mejor parte mía, ¿no? Me estaban, entonces, ¿cómo si me están dando todo lo mejor, cómo yo no tengo la capacidad de responder de la misma forma? Y ahí viene nuevamente esta sensación de fracaso, ¿no? Pero quiero decirle algo, los errores permiten el aprendizaje. Gracias a que nos equivocamos de carrera, de relación, vamos aprendiendo. Si se capitaliza, si me quedo en la culpa y permanezco en algo que no me gusta solo por temor al fracaso o a que me digan fracasado o a sentirme fracasado, ya lo soy, desde entrada ya lo soy, ¿sí? Entonces, todos los errores son aprendizajes. Si nosotros no cometemos errores, ¿cómo aprenderíamos entonces? Entonces, hay que poder separar y ponerle un nombre diferente, ¿sí? No es fracaso. Todo es retroalimentación. Simplemente es el aprendizaje de algo por una vía alterna que yo no había considerado. Dice, luego entonces, Luna, es tan fuerte la introyección de la perspectiva del fracaso que sus secuelas se reflejan en una inseguridad tal que contribuye a cometer quizás más errores. Muy buen tema, Alice. Abrazos. Muchas gracias, Luna. Es totalmente de acuerdo, ¿eh? Total, pero totalmente de acuerdo. Yo aquí no le agregaría nada ni le quitaría nada, ¿no? Bueno, se lo repito, dice, es tan fuerte la introyección de la perspectiva del fracaso, es cierto, es como, ha sido tan fuerte la manera en como me han hablado del fracaso y yo la he aprendido a través de los comentarios de mi papá, a través de cómo mi mamá criticaba a, entonces, tal vez no me lo digan a mí, pero ese comentario de que, ya viste, dejó la carrera, ni siquiera la terminó, ya viste, se salió y dejó todo a la mitad, ¿no? No sabe lo que quiere. Entonces, el día que a mí me dan ganas de soltarla, pues, por supuesto que no quiero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta perspectiva de fracaso van a permitirme que yo los viva como tal, ¿no? Y esto, ¿qué provoca? Más inseguridad. Y mientras más inseguro estoy, más errores cometo, ¿sí? Entonces, y eso, estos errores me van a ir reforzando que sí soy un fracasado. Y mientras más fracasado me siento más inseguro y cometo más errores, y entonces refuerzo más el concepto del fracaso. Fíjese cómo se va alimentando y entramos a la rueda del hámster, ¿no? Corre, 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 y no nos salimos de ahí. Entonces, en lugar de ser un círculo virtuoso, se convierte en un círculo vicioso. Vamos a corte, quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y ya estamos en la parte final de nuestro tema y del programa también. Y entonces, bueno, mañana vamos a seguir con el asunto de la pareja. Porque también, este, y bueno, vamos a tocar otros puntos. Porque también esto nos golpea muchísimo, ¿no? Haber tenido una pareja y luego no funcionó y entonces la... Primero, toda la decisión para tronar, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? El hecho de tronarla implica que, pues, que fracasé. No que rectifiqué el camino, ¿eh? No, 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 no. Implica que fracasé. O sea, nunca lo vemos como que, mira, rectifiqué mi camino, ¿verdad? Lo vemos como el fracaso. Y si yo le dijera que para triunfar hay que aprender a fracasar, y usted me va a decir, ¿eh? Sí. Usted quiere tener éxito en la vida, usted tendrá que aprender a fracasar. Porque Churchill decía algo, dice, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Nadie, nadie podemos decir que no vamos a fracasar nunca, ¿no? O que va a fracasar pocas veces. ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es poco? ¿No? El fracaso es algo que va ligado con nuestra condición humana. Siempre está ahí. Y lo normal es que todos, hombres y mujeres, lo constatemos con frecuencia en el día a día. Usted, acuérdese de esta parte que dice, uno propone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. Y eso se traduce en fracaso, ¿no? Yo quería que funcionaran las cosas así, yo había hecho tal y cual, cayó un tormentón, se inundó y no llegué. ¿Fracasé? Sí. ¿Por qué no? Sobre todo sabe que esto sucede mucho con los hombres, ¿eh? Los hombres se miden a través de resultados más que de esfuerzos. Entonces, cuando el resultado no se da, no importa todo el esfuerzo que usted haya puesto. Pero, simple y sencillamente, no se da el resultado y entonces para ellos eso fue un tremendo fracaso. Tremendo fracaso. Y así lo viven con nuestros hijos también, ¿no? Así que triunfar es aprender a fracasar. Y entonces, ¿quiere decir que yo me tengo que casar 50 veces para empezar a ser exitosa? No. Tiene que fracasar muchas veces en algunos aspectos de la relación de la pareja con su pareja. Y cuando usted no gana siempre, aprende y puede negociar con él. Y entonces esto le da mucho más fortaleza a su relación. El éxito de la vida tiene que ver de saber enfrentar las inevitables faltas de éxito en la calificación, en el trabajo, ¿no? En el, híjole, no me aplaudieron, en la asignatura, que es que yo sí sabía pero no leí bien, pues sí. Y troné, pues sí. ¿Fue fracaso? No, es una retroinformación que significa leer más despacio, leer mejor la instrucción antes de mí. Ayer yo hice, le hice unos brownies a mi papá, pero no crea que yo hago brownies de cajita, ¿no? Y entonces de pronto vi que decía, yo leí una taza y un cuarto de agua. Y entonces yo le pongo leche en lugar de agua. Entonces vi una taza y un cuarto de agua y puse una taza y un cuarto de leche. Era solamente un cuarto de taza de leche. Y yo, híjole, yo veía la masa muy aguada. Yo dije, esto no me va a salir. Se me está haciendo muy raro esto, ¿no? ¿Qué hice? Abrió otra cajita. Bendito Dios tenía. De tal manera que se pudiera cumplir, ¿no? Con el requisito. Fracasé en hacer los brownies. No, así que digo, usted, ay, qué bárbara, quiero tres de esos. No, viera qué malos me salieron. Pero, digo, malos porque me quedaron como muy dulces, ¿no? Y no quedaron así cortaditos, bonitos, como generalmente deben de quedar. Yo creo que nunca voy a volver a comprar esa marca. Como le dije, yo no sé hacerlos así de que yo mezclo la masa y todo lo demás. No, yo de cajita, todo lo que quiera. Este, pero bueno, la intención era la que valía, ¿no? No es, no, ya no voy a ir con mi papá porque no me quedan los brownies. Le dije, ay, papi, ojalá. Digo, no tienen muy buena presentación. Ya los probé. Quedaron muy dulces para mi gusto, pero pues yo no soy muy buena para el dulce, ¿no? No soy muy dulcera. Pero yo sé que tú sí. Ojalá te gusten. Ay, hija, no te preocupes. ¿Sabes? Es como, fracasé, me equivoqué simplemente, ¿sí? Es, yo creo que el aviso es, lee bien soltero la próxima vez, todo lo quieres hacer rápido, ¿no? Es así como, tómate tu tiempo, lee bien la instrucción antes de, siempre que fallamos en algo, siempre va a haber un aprendizaje. Otro aprendizaje, no vuelvas a comprar de esa marca, no saben buenos. Debe de haber otra, ¿sí? Debe de haber otra. O sea, cosas así, pues. Entonces, yo le voy a pedir, le voy a dejar una tarea para mañana. Piense en algo que usted sienta que fracasó. Algo. Y luego, quiero que me mencione sobre esta cosa que usted dice que fracasó. Tres aprendizajes, cuando menos. Si tiene más, más. Tres aprendizajes, cuando menos. ¿De acuerdo? De ese fracaso. ¿Qué fue lo que usted aprendió gracias a ese fracaso? Vamos a empezar a practicarlo, ¿sí? La señora Ibarrola dice, mi mamá ha tenido un matrimonio de pleito eterno, pero nunca se ha divorciado. Yo me divorcié y cada que puede me echa en cara que yo sí fracasé y ella no. Claro, no se da cuenta y, bueno, esa es parte, ¿no? Es como, ella no fracasó en qué? Porque tiene una vida de pleito, ¿no? Y es decir, bueno, desde tu perspectiva, mamá, qué bueno que tú eres tan exitosa en tu matrimonio, ¿no? Yo decidí no, yo decidí esta parte no, ¿sí? Este, y sí, a veces seguir juntos no significa estar bien, significa nada más seguir juntos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Tengo por aquí, dije, me veo, pues, estoy viendo que aquí hay dos. Déjenme lo checo, permítame, porque luego me voy y no los contesto. Aquí está. Tengo dos mensajillos por aquí. Uno de Mónica, que me dice, a mi hija de 13 años le dije que no subiera fotografías al Facebook. Hizo caso un tiempo, pero ahora sube fotos descubiertas del hombro, enseñando el ombligo. Y con esto de los peligros, bueno, le dije que cerraría Facebook si lo volví a ver una foto, pero ella me dice que no sea amargada, que estamos en un nuevo siglo y esto me enfurece. ¿Me podría dar una sugerencia? Ok. Yo creo que está más de fondo este problema, ¿eh? Porque el hecho de que la chica quiera ser vista, algo está pasando ahí. ¿Quién no la está viendo? Porque ella tiene que exhibirse para que voltean a verla y exhibirse de esa forma, ¿sí? Yo le buscaría por ahí. Dice, estudié la carrera de Derecho desde que inicié la carrera. Supe que no me gustaba. Me costaba trabajo, pero pensé, yo puedo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y sí la terminé, pero también fueron malas calificaciones. No supe escucharme. Claro, terminé con un mal promedio y me he sentido fracasada profesionalmente mucho tiempo. Sé que voy a estudiar Psicología y me servirá de mucho haber estudiado Derecho. Saludos, mi amiga. Muchas gracias, Clau. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Claro que te va a servir. Por supuesto. Todo sirve, ¿eh? Todo en la vida sirve. Todo. Todo, todo, todo. Bueno, el tiempo se nos terminó, pero mañana seguimos con este tema del fracaso. Mañana en punto de las 12 del día, hora del centro, para que nos sintonice aquí en Guadalajara, Jalisco, a través del 1040. Y, bueno, usted ya sabe cómo encontrarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a Toñito. Gracias a Claudia, nuestra telefonista. A César Operando la Cámara. A usted, por el favor, su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. A César Operando la Cámara.